Alexia, buenas tardes. Sí, buenos días, Elena. Buenos días, Elena. Sí, buenos días. Buenos días, Elena. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos hace hoy día? Chicos, a ver. Terminamos de hacer otro repaso del curso de aritmética, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí, terminamos de hacer el libro de aritmética. Nos faltaban las fichas. Nos faltaban las fichas. ¿Las fichas? Sí, nos faltaban las fichas de cuando habíamos hecho la clase contigo y el repaso. Habíamos impreso unas fichas de... De lunes, cuando eran las unas, las unas solitas. Ya, lo voy a compartir. A mí no sé lo que me pasó, pero me voy a intentar ingresar a casa y tuve que hacer las fichas. ¿Qué nos faltaban las fichas? ¿Qué nos faltaban las fichas? Mis, no faltó. Un rato, Valentí. Bueno, lo tengo acá, lo voy a ver, ¿ya? Espera que me diga. Sí, es una ficha. No, terminamos de hacer... ¿Sí? ¿Qué nos ha terminado? Eso es Ciencia y Tecnología, Estefan. Buenos días, Miss. Buenos días, Bruno. Se terminó de hacer la ficha, ya, mira. Hemos terminado todas nuestras fichas. ¿Sí? Vamos a irnos, chicos, al curso de Razonamiento Matemático. Ahí estamos. Eso, me encanta. Página 168. ¿De qué color, de qué color es el libro, Miss? De matemática. Estefanía es de color azul. Estefanía no te acuerdas, era de color azul. Azul, se repite. Hemos un silencio. Listo, chicos, vamos a irnos a la página 168, ¿ya? Ahora, nos quedamos nosotros en el ejercicio número 4, ¿verdad? 5. Vamos a resolver el ejercicio número 5, ¿ok? Alguien nos pide en el chat, pero no puedo ver el chat. Listo. Muy bien. Vamos a resolver, entonces. Esto viene a ser, chicos, sesiones alfanuméricas, ¿sí? Sesiones alfanuméricas. El día de ayer, ¿no? Porque vemos nosotros letras, como también vemos números, ¿ya? Por eso llamamos nosotros alfanuméricas. Pero para ello tenemos ahí a nosotros nuestra razón, ¿sí? La razón que hay entre estos números, la razón que hay en las letras, ¿sí? A ver, vamos a empezar a resolver, entonces. Tenemos nosotros a, muy bien. Luego de la a, sigue la c, pero vemos ahí a nosotros cuál viene a ser el patrón, ¿no? De a a c, ¿por qué letra está pasando? Un patrón, chicos. La b. La b. ¿Sigue de a? B. Sigue b, muy bien, ¿no? A, b. Pero después de la c, sigue la e. Luego sigue la c, d, escucha. A, b, c, d, e, f, g, h, i. Muy bien. Nuestra razón es, o nuestro patrón es, de uno en uno, ¿cierto? De uno en uno. De una letra en una letra viene a ser nuestro patrón. Chicos, d, h, ¿qué sigue de h? ¿Qué letra sigue de h? Sigue la letra i. Sigue la letra i. Muy bien. De la misma forma vamos a desarrollar nosotros números, ¿cierto? Tenemos dos, luego sigue tres, luego sigue tres, sigue cinco, luego de cinco a ocho y tenemos que encontrar, pues, qué número sigue. Ahora, de dos a uno, Miss, el número aumentó. ¿En cuánto ha aumentado? Más uno. Muy bien. Colocamos ahí entonces. Más uno, más dos, más uno, más tres. Ahora, de tres a cinco, ¿más cuánto? Más cuánto, de tres a cinco, a tres? Más dos. Más dos, ¿no? Le estamos sumando dos. Ahora, tenemos de cinco a ocho, ¿más cuánto? Tres. A tres. Luego más cuatro. Chicos, nuestro patrón es, Uno, dos, tres. Es que se termine cuatro. Más cuatro. Muy bien. Y es doce, Miss. Sí. Se, Miss, doce. Doce, ¿no? Muy bien, chicos. Doce. Completamos ahí entonces. ¿Viste que Samir le podía sustentar? Doce. Ya está. Completamos, chicos. Yo tengo más de la mitad. Samir le faltó, ¿verdad? Ya está. Voy a poner, voy a poner, voy a poner asistencia, chicos. Sí, pero no está activada su cámara. Y ustedes saben que si la cámara no está activada, es una asistencia. Yo no salgo, chicos. Yo les estoy tomando fotos a cada momento que ustedes están en clase. Y si alguna de ellas, pues, sale con las cámaras activadas, van a ponerle las pantas. ¿Sí? Luego esa foto se le envía coordinación y de acuerdo a hecho que pueden... Miss, ella está compartiendo pantalla. ¿Qué estoy compartiendo? No sé. Miss, yo no estoy, Miss. Quiero que Samira porque ella está compartiendo la pantalla. Aga dice compartir la pantalla. Ahí está nuestro zoom. Mira. No, chicos, está mi pantalla. Fue la Miss que tomó la foto. ¿Ya? A ver, vamos a resolver el siguiente. Sí, en la número 6, chicos. Vamos a la número 6, ¿no? También viene a ser una asociación alfanumérica. Pero en este caso vamos a empezar nosotros con los números, ¿no? Tenemos acá de 5 a 7, de 7 a 10, 10 a 14, ya. Tenemos que buscar entonces nuestro patrón, ¿no? Nuestro patrón. Nuestro patrón. Empezamos entonces. De 5 a 7. Más 2. El patrón viene a ser, Valesca, más 2. 5 más 2, 7. Ok. Siguiente. De 7 a 10. De 7. ¿Cuánto le sumo? 5. 3, Salesia. 6, Salesia, ¿no? 7 más 3, 10. Ahora voy a avanzar, mira. 4. Más 4. Más 4. Ok, chicos. Nuestro patrón. Más 2. Más 3. Más 4. Más 5. Más 5. Más 5. Más 5. ¿Qué mismo hago para las letras, cierto, Samira? Ya está. Samira, tenemos B. Vamos a empezar en la letra B, Samira. B, luego de la letra B, sigue la letra D. Ya está. ¿Cuál sería nuestro patrón, Samira? B, ¿qué sigue de la letra B? ¿Qué sigue de la letra B? C. Muy bien, ¿no? B, C. La letra D ya está escrita, Samira. De la letra D, ¿qué sigue? G. D. ¿Segura? La G. No, pero acá sigue una letra más, solo que no está escrito, mira. B, C, D. D. Ya está la D. ¿Qué sigue de la D? C. E, no, sigue E. D, E, de la E que sigue F, de la F que sigue, sigue la G. Pero la G ya está escrita, ya no puedo escribir. C. Ahora, G, ya está la G. ¿De la letra G qué sigue? D, E, E, F, G. ¿Qué sigue de la G? C. C. ¿Segura? H, E, Alessandra. ¿Qué sigue? H. ¿Qué sigue H, Samira? H, I, J, K. Pero acá ya está escrito, ¿no? Ya no voy a escribir. Chicos, nuestro patrón, una letra, dos letras, tres letras. La siguiente, ¿cuántas letras? Cuatro letras. Ya está. Voy a avanzar entonces. Avanzamos. ¿Qué sigue de K? ¿K sigue? L, M, N, N, Ñ, I, G, O. Eso era el abecedario, chicos. Eso lo aprendemos en el abecedario acá, ¿no? Voy viendo qué letra continúa, pero voy viendo cuál es mi patrón, ¿no? ¿Cuántas letras estoy avanzando? ¿Sí? Una letra, dos letras, tres letras. La siguiente será entonces cuatro letras. ¿Sí? Samira, tu libro. Enfoca bien tu cámara, Samira. Estás de cabeza. Saca tu libro, por favor. Tu libro, Samira. ¿Qué página está muy chico? Ciento sesenta y ocho, Samira. Página ciento sesenta y ocho. Ya. Saca tu libro de razonamiento matemático, libro azul, página ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho. Muy bien, Chelsea. ¿Sesenta y ocho? No, ciento sesenta y ocho. Con el uno empieza. Ciento sesenta y ocho. Ciento sesenta y ocho. Uno, seis y ocho. O sea, mira, lo que he puesto yo por el chat. En el ciento sesenta y ocho. El chatita está en la pizarra, mira, grande, lo he escrito. Yo creo que lo puedes ver. Ah, ahí está también la escritura por el chat. Ya está, ¿no? Muy bien. Siguiente, chicos. Vamos a borrar. ¿Sí? ¿Terminaron? No, mis mafantos de banda. Ya, ok. Terminen la copia, chicos. Ah, no les di los temas para las exposiciones, ¿no? O ya les mandaron por el Facebook. No, mis mafantos de banda. Ya, les voy a enviar. Sí, 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 hoy ya les voy a enviar, ¿sí? Sí, no me has enviado también. No sé cómo es que. Pero yo tampoco. No sé qué voy a decir. Ok, chicos. Misa, ¿a dónde lo vas a enviar? Lo voy a enviar por el chat, el Excel, pero igual lo voy a poner en la pantalla para que ustedes puedan ver, porque no estaba cargando el Excel. Le envió a segundo grado, pero no cargó. Voy a ver si nos pasa lo mismo con ustedes, ¿ya? O le voy a editar uno por uno. Envíelos para la captura de pantalla. Ya, ok. ¿Quién pasa dónde? Envíelos para el video. ¿O es otra cosa? Ok, Jeremy, ¿sí? Terminando. ¿Sí? Terminamos. Casi como unos 15 minutos. Chicos, antes de culminar la clase, nos voy a editar los temas, ¿ya? 15 minutos antes. Listo, vamos a borrar, ¿no? 5 minutos antes. Listo, Jeremy. Dime, Jeremy. Cuando ya va a terminar la clase, me puedes enviar por el chat. Ya, ok, Jeremy. O compartirlo. ¿O compartirlo? Sí, de las dos formas lo voy a hacer, Jeremy. Voy a compartir y lo voy a enviar también por el chat. Vamos. Gracias. Ya. Jaciel, página 168, Jaciel. Página 168. Libro de matemáticas, Jaciel, libro azul, página 168. Sí, página 168. Ok, chicos, ya está. Trabajamos ya sus sesiones alfanuméricas. Vamos a irnos a otro, al siguiente tema, que son analogías numéricas, ¿no? Sí, analogías numéricas. Voy a borrar. Ya, número 7. ¿Cuánto? Sí. Ya terminamos, Ángeles. No, arriba, la 5. Ahí está la 5, Ángeles. Está la pizarra. Y la tita nomás. Listo, ya, gracias, Miss. Listo, muy bien. Chicos, la número 7. Analogía numérica Chelsea. A ver, vamos a ver el ejercicio y vamos a indicar qué operación voy a realizar. Suma, resta o multiplicación. Nos vamos a fijar en el gráfico, chicos, y vamos a ver dónde está el signo de interrogación. El signo de interrogación está en la base superior, ¿no? Aquí está el signo de interrogación. Entonces, nuestras respuestas también deben estar en la base superior. ¡Multiplicación! Es multiplicación, Alemí. Es multiplicación, ¿no? Nuestra respuesta es 64. Multiplica, multiplicar. Quería, miento, dos, un día. 10 meses de 120. Chicos, chicos. A ver, es 120. Ya está. ¿Ciento? 20. ¿Cuánto más? 20. Ok. 120, Alemí. 120, Alemí. Muy bien. Multiplicación y nos sale 120, ¿no? Dice, chicos. Sí, ¿verdad? Tenemos acá 6 por 4, 24. 120. 9 por 7, 63. Ah. Tenemos que multiplicar hasta 120. Vamos a poner, ¿sí? Ahí debajo, lo que estamos haciendo. Estamos multiplicando. Yo le dije primero, Amí. Yo le dije primero. Ya. 10 por 12, ¿sí? No, perdíte. ¿Cuánto número multiplicado por 10, por 100, por 1000? Solo me voy a fijar en los ceros. Copio lo mismo. Copio 12 y 10 tiene un cero y le agrego un cero. ¿Sí? Hacemos eso siempre cuando estamos multiplicando por 10, por 100 o por 1000. Solo agrego los ceros. ¿Sí? Del número. En este caso 10 tiene un cero y le agrego un cero. Copio lo mismo. 12 y le agrego un cero. Ahora, vamos a ir a resolver el número 8. El número 8 también, nuestra respuesta está en la base superior. Entonces, mi respuesta debe ser 808 y debe ser 728. ¿Qué operación realizo? Mira, la respuesta del último. ¿Qué operación realizo? Chicos, en orden, por favor. ¿Qué operación voy a realizar? En orden, Aremín. ¿Qué operación voy a realizar? ¿Suma o resta? En el primer gráfico. ¡Suma! ¡Suma! En el segundo gráfico, también suma, ¿no? Porque mi respuesta es mayor. Listo. Ahora, si en el primero y en el segundo estoy sumando, ¿cuánto viene a ser 147 más 367? A ver, chicos. Y ahí nos sale nuestra respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto, Jeremy? Ya estoy en la siguiente página. ¿Cuánto, Jeremy? ¿Cuánto es la respuesta, Jeremy? 512. 512. 512. Listo. 512. Muy bien, Emili. 512. Sí, vi tu chat, Emili. Ya está. Completamos ahí entonces 512. ¿Sí? Esta viene a ser nuestra respuesta. En lo anterior era 120. Listo. Siguiente, 404. Ya, a ver. 404. Muy bien, Gael. Está bien. Está bien. ¿Listo? Sí, no, voy a borrar. Vamos a ver ahora, chicos. Resta. Vale. Es resta. A ver. La ocho. ¿La ocho, Ángeles? Sí. Ya. Suma ya, Ángeles. 147 más 365. 147 más... 512, Ángeles. Estefani, 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 ¿le puedes preguntar? Ya, un rato, Estefani. Termino de confiar, Ángeles. Ya está aquí en el doble. La ocho. La ocho. No estoy atrasando, ya está. En la noche del resultado sale 404. 404. A ver, si nos habla de 404, Stephanie, ¿qué operación se está realizando para cada gráfico, Stephanie? Resta, ¿cierto? Muy bien, chicos, resta, ¿no? Nos fijamos primero dónde está o dónde debe estar el resultado. Ah, mi resultado debe ser 236 arriba, ¿no? En la base superior, y debe ser 145. ¿Qué operación se ha realizado? Una resta. Muy bien, ¿cuánto nos sale entonces, Stephanie? 532 menos 128. Vamos a restar. A dos no le puedo quitar ocho, le presto de mi vecindio. Ok. El 3 ya no es el 3, sino que es un 2. Listo, muy bien, Emily. Vamos a restar. 12 menos 8. Cuatro, mi, Stephanie. Cuatro, Stephanie. Dos menos dos. Cero. ¿Y cinco menos uno? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatrocientos cuatro. Cuatro. Cuatrocientos cuatro. Cuatrocientos cuatro. Listo, completamos ahí, chicos, entonces. ¿Sí? Porque si el cinco le prestó al tres. ¿El cinco le prestó al tres? Y menos uno. A ver. 532 menos 128. El tres le prestó al número dos, ya no es tres, sino es dos. Pero sí se puede restar esto, Emily. Dos menos dos, cero. Está bien. Ya, sí, cero. Ajá. Si no se hubieran podido prestar ahí, sí, ¿no? Nos prestamos. Sería cuatro menos uno. Tres, pero. Y se pudo. Listo. Cuatrocientos cuatro en nuestra respuesta. Completamos ahí, chicos. Estos vienen a ser analogías numéricas, ¿no? Porque hay un tema que también les va a tocar a ustedes, chicos, en RMIs. Analogías numéricas. Sí, claro que los ejercicios que ustedes van a aplicar deben ser distintos, ¿no? Ponemos un concepto y explicamos, pues, ejercicios que sean diferentes a los que estén en el libro, chicos. Ustedes tienen que explicar con sus propias palabras cómo entienden los ejercicios. Listo. Vamos a borrar. El siguiente vienen a ser distribuciones numéricas. Treinta y cinco, Miss. Es similar, ¿no? Solo que ya no es gráfico. ¿Ya? Ya no voy a ver gráficos. Si no, los números van a estar distribuidos. Los números están distribuidos por fila y columna. ¿Sí? Por fila y columna. Ok. Preguntamos entonces. Vamos a ver dónde está el valor de X, ¿sí? Ángeles. Listo. El valor de X está en el extremo superior izquierdo, ¿cierto? Aquí está X, Ángeles. Entonces, voy a fijar si yo voy a realizar fila o columna, Ángeles. Por ejemplo, cinco por... Es bien, es cuatro. Entonces, a ver, lo hacemos en horizontal. Horizontal. Ya está, horizontal. Listo. Horizontal, entonces. Fíjate primero en el último, Ángeles. Aquí, para que quiera saber la respuesta que leemos. Ok. Mi respuesta debe ser ocho, entonces debe ser dos si estás haciendo horizontal. ¿Qué hicimos con tres y cuatro? ¿He sumado, he restado o he multiplicado para que me dé doce? A ver. He multiplicado. Muy bien, Ángeles. Se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Se ha multiplicado la multiplicación. Y entonces es la multiplicación. Decimos entonces, cinco por siete, ¿cuánto es? Cinco por siete. 5 Porque ahí está mi resultado X es igual a cuánto? X es igual a 5 por 7 ¿Cuánto nos sale chicos 5 por 7? El chat 35 35 35 35 35 35 35 Muy bien X es igual a 35 No diga con audio Si no se van a copiar Ah por el chat Yo estoy leyendo el chat chicos 7 por 5 Salía la respuesta 35 35 Ahora tenemos que ver chicos Ya no podemos decir nosotros horizontal vertical Ya tenemos que decir Fila y columna Ajá Debemos recordar cuál es la fila Y cuál es columna Fila es cuando está echado horizontal Columna Es cuando está parado de forma vertical Ok Hemos multiplicado entonces Marcamos la letra B Marcamos la letra B ¿Eso tengo que hacer en mí? No Lo que está al ladito Sí Ajá Multiplicamos ahí Ya Ok El siguiente es Suma Suma La siguiente es Suma Y la respuesta es Suma La respuesta es Suma En el chat Por el chat La respuesta es Suma La emoción es Suma La emoción es Suma Ya A ver chicos Ok Suma Resta Vamos a ver Voy a borrar esto chicos Voy a ver si sus respuestas están bien ¿Ya? Bien Muy bien Nos dice acá por su chat chicos Que es Suma Ahora Suma Fila O columna Ya está Fila O columna ¿Es Suma? Sí Fila Alesia Fila Ok Esto es Sula chicos Fila Ustedes me dicen Suma Ustedes me dicen Suma Fila Ok Vamos a verificar entonces ¿Sí? Mi respuesta debe ser entonces 15 Debe ser 15 Y debe ser 7 más 8 15 Correcto 9 más 6 15 Ah ok Entonces esta vez su respuesta ya 11 Muy bien Alexandra Muy bien Alesia Alesia Emily Ponemos ahí entonces X Es igual A 7 más 4 X Es igual A 11 Ahí está La respuesta Columna es de forma vertical Esta es columna Mira Bueno la flechita puede estar arriba Puede estar abajo Dependiendo Pero esta es columna De forma vertical Y esto es fila Fila Columna Filas Primera fila Segunda fila Tercera fila Columna Primera columna Segunda columna Tercera columna Estas son columnas Porque vemos varios números Ya Por eso es que no decimos Solo horizontal Vertical Si no decimos fila Y columna Porque hay varias columnas Listo Completamos chicos ¿Ya está Ángeles? ¿Terminaste de copiar? ¿Terminaste de copiar? ¿Terminaste de copiar? ¿Listo Samira? Claro Pero Miss ¿Cuánta es la respuesta? La A La A La A La letra 11 Bien Listo Muy bien chicos Voy a borrar Voy a borrar Vamos a resolver el siguiente ¿Ya? El siguiente viene Es el criptograma De Adición y suscripción ¿No? Es 10 Alesia La respuesta Es la respuesta Ok Es 10 Listo Ah ya Chicos Eso está fácil ¿Ah? Porque ya tenemos Nosotros ¿Qué número vamos a gastar? ¿Cierto? Solo tenemos Que ya le resultado Nada más Esto no está complicado Muy bien Vamos a restar entonces 5 menos 9 No se puede No se puede Se vuelve 15 No se puede Alesia Sería 15 entonces 6 6 6 Muy bien chicas Ahora sí Restamos ¿No? 15 menos 9 ¿Cuánto le falta 9? Le falta 6 Muy bien Alesia 6 menos 3 Sí La respuesta es 10 Muy bien Y 6 menos 5 1 1 Ok Ok Chicos Nos puede calcular la suma ¿No? La suma 10 Muy bien 3 más 6 Y la respuesta es 10 Claro Vamos a sumar Va muy bien Alesia Vamos a sumar todos Los números El valor de A es 3 El valor de B es 6 Y el valor de C es 1 Sumo y nos da 10 Ya está Mi respuesta viene a ser la letra Completamos Completamos Bingo Y rollo Bingo 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 Y yo también Bingo Descubiré De abajo la respuesta es 9 Ya la respuesta es 9 Voy a borrar chicos Listo El siguiente viene a ser suma ¿Cierto? Vamos a resolver ya Es suma A ver Mía Vamos a resolver contigo Mía Tenemos 5 más un número Mi respuesta debe ser 9 5 más 4 5 más 4 5 más 4 Siguiente Mía En la decena 3 más B Mi respuesta debe ser 6 3 Tengo El valor de A Tengo El valor de A Más 2 ¿Cuánto? Más 2 Muy bien Listo Mía Nos pide calcular chicos A más B más C ¿No? 9 es la respuesta 9 es la respuesta Mía Marcamos chicos ahí la letra E ¿Sí? Marcamos la letra E 9 ¿Puedo borrar? Ya terminé Faltan la dosis Ángeles ya borré He preguntado varias veces Ángeles Chicos ya terminaron Chicos ya terminaron Tienen que copiar La número 13 Ángeles Y yo le dicto Copia la número 13 Ángeles 10 Marca 10 de la B Y escriba 1, 3, 6 abajo Donde está la C, A y B Y escribe 3 más 6 más 1 Igual a 10 Ángeles Pero eso lo resta Puedes hacerlo Y 15 Vas a restar nada más Y el 6 Pones ahí Copiaste la número 13 Sí, ¿no? Voy a borrar Muy bien chicos Vamos para el siguiente ¿Ya? 14 ¿Qué nos dice? Determina el valor A más 10 Listo A ver Alesia ¿Cuánto nos sale El valor de C? 5 más 6 11 Ya está ¿Qué valor toma C entonces? 1 1 Muy bien Siguiente Alesia En la decena El valor de B Tenemos ya 4, ¿no? Mi respuesta es 9 5 Y A 2 más ¿cuánto me da 6? 4 4 4 ¿Nos pides calcular la suma? Ya está De los números que hemos encontrado ¿Cuánto sería la suma, Alesia? La suma es 10 La suma es 10 La suma es 10 Muy bien Marcamos chicos La letra B ¿Qué me da, Alesia? La letra B, ¿no? Vamos a terminar esta clase Porque no son las 11 y 7 3 minutos Misa, otra página es la última Son las 12 y 7 Ya va a ser las 12 Misa, la otra página de matemáticas es la última La última Sí Yo le dije, pero esta Ya, terminé de copiar chicos Ah, dice siendo tecnología A ver La otra página es la última A mí me faltaba un poquitito Ya, mis Ya, mis Puedes volar Ok, chicas Listo Vamos a resolver el siguiente, chicos Lo mismo, ¿no? Programa de edición y suscripción Luego vamos con la multiplicación ¿Ya? Nos pide calcular el valor de A más B más C Y el ejercicio número 15 13 de la 15, mis Alesia Alesia, 13 nos salen a 15 Ya A ver, vamos a resolver Listo Chelsea A ver, si es una edición Chelsea Tenemos 4 Tenemos la letra A ¿Verdad, Chelsea? 4 más cuánto Me da 6 Tenemos 4, Chelsea Mi respuesta es 6 4, ¿cuánto le pongo a la letra A? 4 más cuánto Me da 6, Chelsea A 4 ¿Cuánto le falta para llegar a 6? La respuesta es 6 2 Le falta 2, ¿no? 4 más 2, 6 Siguiente, Chelsea Tenemos 2 Mi respuesta es 7 A 2 ¿Cuánto le falta para llegar a 7? 5 5 Me faltan 5 Muy bien Siguiente, Chelsea En la centena ya tenemos los números ¿Cuánto viene a ser? 6 Muy bien Listo Muy bien, Gael Muy bien, Emily A ver, vamos a sumar, ¿no? Nos pide calcular el valor de A Que es 2 Más B Y B es 5 Más C Y C es 6 ¿Cuánto nos sale la suma? La suma nos sale 13 13 Alessandra 13 Alessandra Muy bien Marcamos ahí, chicos, la letra B La letra B Copia rápido ¿Está en la copia rápido? Muy bien Ay, mamá ¿Que no dijiste que estaba sola? ¿Se escuchó que estaba sin papá? No, mamita Pues que ella siempre me vigila Parece Parece una vigilancia ¿La letra B Bueno, mira ¿Ya terminé? Ok Creo que está vigila No me voy a decir siempre que le vigila Ay, no sé por qué le solicitó mi tarea Listo, Ángeles ¿Sí, no? Mis Ok Siguiente, chicos Suma Suma Ah, esto es tan fácil Porque uno de los sumandos se estresa Luego baja, baja Sí, Emily ¿Cuánto viene a ser el valor de C, Emily? El valor de C 9 9 9, muy bien, Emily ¿El valor de B? ¿Cuánto sería? 3 Claro, ¿no? 3 Tres bajas de frente Ya está ¿Y el valor de A? ¿El valor de A, Emily? 2 2, muy bien Nos pide la suma 239 Nos pide la suma ¿Cuál es el año? Puede decir 14 14, muy bien Nos pide calcular el valor de A más B más C Y nuestra respuesta viene a ser 14 Marcamos la letra A Listo, chicos Ya, Emily Ya terminé Ok, chicos Muy bien por el chat, ¿ya? Bien Siguiente Siguiente Muy bien A ver, vamos a ver si nos da esa respuesta También Alesia Muy bien, chicos ¿Ah? ¿Borramos? Sí, Emily Sí, Emily Estefani Estefani Diecisiete Chicos En la diecisiete viene a ser multiplicación, ¿no? Ya no es suma Es multiplicación Entonces ¿Tenemos uno de los números? ¿Sí? Tres por un número Y mi respuesta debe ser novecientos sesenta y tres Novecientos Tres por uno Ok Tres por uno Entonces, Valesca A ver, Valesca La letra R es uno Tres por uno, tres Sí, correcto ¿Cuánto sería el valor de E, Valesca? Tres por cuánto Me da seis Por dos Puedes decir, Ángeles Por dos Tres por dos Seis Muy bien Siguiente, Valesca Tres Tres por tres ¿No? Ok Tres por tres Es nueve Muy bien Nos pide la suma Muy bien, Alessandra Ya está P es tres Es dos Y R es suma Uno La suma es igual a seis Está bien la respuesta, Gael Está bien tu respuesta, Alecia Nuestra respuesta es seis Marcamos la letra D ¿No, Valesca? Un D No, Valesca Seis Uh-huh La 18 Ya está la 18 Tu compañero ya ha resuelto Muy bien, Alesia A ver, ¿cuánto nos sale, chicos, en la 18? También es multiplicación, ¿no? Multiplicación, Alesia Sí, por el chat, chicos Si ya lo han resuelto, su respuesta es por el chat Alessandra, ¿ya? Muy bien Estamos consiguiendo la respuesta, Alessandra y Alesia No, no, estoy Es multiplicación Listo, voy a borrar Muy bien, siguiente Multiplicación Ah, ya, chicos, ¿no? Acá solo vamos a indicar el producto ¿Cierto, Adrián? O sea, el resultado Porque ya tenemos los números que están Multiplicando Adrián, multiplicamos entonces Cuatro por Ocho Ocho Cuatro por ocho Cuatro por Ocho Ocho por cuatro, ¿no? Que es lo mismo Ya está Adrián, ocho por trece es veinticuatro ¿Cuánto será ocho por cuatro? Veinticuatro Veinticuatro No, a veinticuatro Tengo que sumar ocho Treinta y dos Treinta y dos Llevo tres Y bajo Dos Listo Adrián, ahora vamos a multiplicar Cuatro por seis, ¿no? Ya está Voy a multiplicar ahora Cuatro por seis Ah, cuatro por seis ¿Cuánto es cuatro por seis? Cuatro veces seis Cuarenta y uno No 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 Veinticuatro, Valesca, muy bien Cuatro por seis es veinticuatro, chicos Veinticuatro más tres Adrián, veinticuatro más tres Veinti Veinticuatro 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 Veinticuatro, ¿no? Ahora multiplicamos y decir Adrián, ¿estás? ¿Dónde estás Adrián? No te veo Cuatro por uno Adrián Cuatro por uno Cuatro por uno, Adrián Más dos Llevo dos Cinco, seis Ya, seis Muy bien Seis más siete Más dos Me piden calcular la suma Y mi respuesta debe ser A ver, voy a ver Quince, ¿no? Sí Quince Ok, muy bien, chicas Su respuesta está bien, ¿ya? Quince Muy bien, Adrián Vamos a repasar, Adrián La multiplicación por cuatro Sí, repasamos Quince ¿Verdad? Vamos a repasar Uh-huh Ok Gracias. Muy bien, Ángeles. Vamos a irnos para el siguiente, Ángeles. Chicos. 19. ¿Sí? 2P4 por 3. Mi respuesta es R3F. ¿Listo? Muy bien, Gael. A ver, 19 ya tenemos respuesta. Tu compañero me dice que nos sale 13. Pero vamos a poner 13, ¿ya? Eh, multiplicamos entonces. Tenemos acá 4 por 3 o 3 por 4, ¿cierto chicos? ¿Cuánto viene a ser 3 por 4? 12. Ahí está, ok. Llevo 1, bajo 2. Entonces el valor de E es 2. Listo. Ahora multiplico. 3. 3 por P. Mi respuesta debe ser 3. A ver, mis, pero. 1, 13. Y 3. Ah, ok, ¿no? Entonces nuestra respuesta debe ser en realidad 2, ¿no chicos? 2. 2. 4. 4. 3 por 4, 3 más, 3 por 4, 12. 3 por 4, chicos. Más 1, 13. Más 1, 13. Claro, yo puedo hacer esto, mira. Si tengo el resultado y tengo el número que se está llevando, podemos restar. 3 menos 1, viene a ser 2. Entonces ya sabemos en qué cifra va a terminar mi respuesta. ¿Qué cifra termina en 2? 3 por 4 me da 12. Más 1, 13. Llevo 1, chicos. Ahora, el siguiente. 3 por 2. 3 por 2 es... ¿Aitana? 3 por 2. Ya, 6, más lo que llevó. 7. 7. 7. Muy bien. Chicos, reemplazamos entonces. P es 4, E es 2 y R es 7. La suma. ¿La suma nos da 13? Sí, ¿no? Muy bien, daño, también tu respuesta. Nuestra suma viene a ser igual a 13. Alesia, también te escribí. A ver. Yo voy por el chat. Ah, ya, Alesia, me escribiste antes. Ya, 19, 13. Está muy bien, Alesia. Ya acabo de ver. 13 nuestra respuesta. 13, Valesca. Muy bien. Listo, chicos. El último, ¿no? ¿Cuánto nos sale? A ver, Miss, ya. En la 20. Sí, 6, la de abajo. Listo, Licia. A ver. Muchito. Termino de copiar los compañeros. Ya, Miss, ya terminé, Stephanie. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya terminé, Stephanie? ¿Sí? Sí. Abajo, la pinta de tres, a mí. A ver, un poquito, voy a luchar. Sí. Sí. ¿Ya terminaste, Stephanie? ¿Ya? A ver. Sí, ya terminé. ¿Cuánto nos sale, Emi? Aitana, en la 20. ¿Lo resolviste? ¿Tú me olvidó o no? Listo. Tu compañera, Alesia, nos dice 16. A ver, vamos a ver quién es la 20. En la 20. Se lo puse en la mitad. Yo puse el término. Ah, ya, de la 19. En la 19. Listo. ¿La 20? Aremí, 5 por 7, Aremí. 5 por 7. Vamos a ir al producto, chicos. ¿Cuánto? 5 por 7, 35. 35. Muy bien, Aremí. Siguiente, Aremí. 5 por 6, más 3. 5 por 6. Ajá. 30. Más 3. A ver, soy Ángeles. 33. 33. Muy bien. ¿Qué me falta? Aremí, 5 por 3. A mí me faltan 19. 15. Más 3. 15. Más 3. 18. 18. Ok. Aremí, ya tenemos el valor de P, ¿no? De P, el valor de E y el valor de R. ¿Cuánto nos sale la suma? La suma sale 16. 16. Ok. Muy bien, Aremí. Excelente. Siguiente respuesta, Alesia, 16. Muy bien, chicos. ¿Copiamos? Dice, Emilia, terminé. Muy bien, Aremí. Muy bien, Aremí. Sí, ya terminé, soy Ángeles. Ok, Ángeles. Terminamos, chicos. Ya está. En este ejercicio solo teníamos que hallar el producto, ¿no? Porque ya estaban los números que se están multiplicando. Me faltan las 19. ¿Copiaron todos los 20? ¿Sí, Adrián? Espérate, Ángeles. Voy a preguntar para retroceder. Espérate un momentito. Sí, ¿verdad? Ya. Ya, completa, Ángeles. Ana, a ver, 11 y media. Ya, tendremos tiempo. ¿Cómo nuestro libro de geometría, chicos? Nos vamos al curso de geometría, ya. En el mismo libro. Curso de geometría. Más de la 20. Geometría. Vamos a terminar. Vamos a hacer todo el repaso de todos los cursos. De todos los cursos, Valencia. Tienen ustedes dos semanas de exposición. ¿Sí? El repaso ya se tiene que terminar. Geometría. 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 Bueno. Dice, Stephanie, termino. El otro, dice, ciencia y tecnología. Y eso ya lo voy a hacer. Geometría, chicos. Geometría. A ver, Valesca, copia, por favor, Valesca, no te trases. Mira, mira, Aitana. Ah, perdón, Aitana. Ah, mira. Sorry, Aitana. Sorry, Valesca. Valesca, se llama Valesca, yo me llamo Aitana, porque tengo todo el nombre. Rápido, pequeña. Aitana, 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 rápido. Voy a llamar a Aitana, ¿sabes? Aitana, copia, por favor, no te trases. ¿Sí? Copia, Aitana. ¿Cuánto nos salió, chicos, el resultado de la veinte? ¿Cuánto página es? A ver, mil. Dieciséis, ¿no? A ver, treinta y cinco, treinta, treinta y tres. Seis. ¿Qué? Listo. Muy bien, chicos. Página 100, chicos. Página 100. ¿Sí? Página 100. Página 100. Muy bien. A ver, vamos a empezar a resolver, chicos, ¿sí? Hemos trabajado juntos, juntos dentro de un plan, ¿cierto? Página 100. Página 100, Stephanie. Los puntos están nombrados y el plano también está nombrado, ¿no? Tenemos aquí el plano B y dentro del plano B hay puntos, ¿sí? De acuerdo a eso vamos a responder. El plano Q de la misma forma, ¿no? Dentro del plano Q hay puntos. Ahora, ¿qué nos dice a ver en la ejercicio número 1? ¿Cómo? Página 100. 100. Página 100. Buscan la página primera, chicos. Página 100. Eso. Muy bien, chicos, vamos a resolver entonces. Esta es la página 100. Fácil, ¿ah? En la número 1 nos dicen cuántos puntos nombrados hay en el plano Q. Ya está. ¿Cuántos puntos nombrados hay? ¿Cuántos puntos nombrados? ¿Cuántos puntos con letras observo yo en el plano Q? ¿Cuántos puntos nombrados hay en el plano Q. Seis. Hay seis puntos nombrados. Ya, vamos a completar ahí entonces. Hay seis puntos nombrados. Claro, hay seis puntos, ¿ya? Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos los puntos nombrados te observemos dentro del plano Q. Una vez que hayamos respondido, chicos, a la pregunta, luego nos dice uno, dos puntos en el plano Q usando el color azul. Ah, ya, luego vamos a unir. Sacas tu color azul y vas a unir dos puntos. Cualquier punto, ya, chicos, pero usando el color azul. He unido con el punto D con el punto C. Listo. Tenemos aquí, a esto llamamos plano, ¿sí? A todo esto llamamos plano. Esto que está inclinado, ¿no? Es un rectángulo, pero está inclinado. Eso viene a ser el plano Q. Así como el plano tiene una letra, los puntos también tienen letras. ¿Sí? Punto D, punto C, punto A, punto E, F y B, ¿no? Hay seis puntos nombrados. Completamos, a ver, chicos. Espérame, mami, en favor. Hola, mami. Me, me, me. Dime, Stephanie. ¿Puedes preguntarme a mí también? Sí. Ya, terminé de copiar, chicos. Listo, vamos a borrar entonces. ¿Terminaron de copiar? Gracias. Gracias. ¿Y cuándo va a ser el geoplano? Dos años. Ya, en el plano, espérenos, acá está, ¿no? La número dos, chicos, ¿qué nos dice? Mira, en el geoplano mostrado, ya, la línea azul, en el plano, es plano esto, ya, acá está mal. En el plano mostrado, plano, en el plano mostrado, la línea azul está en posición vertical, ¿correcto? Sí, ¿qué nos dice luego? Correcto. Correcto, chicos, luego nos dice, construye una línea roja, escucha, construye una línea roja que esté en posición oblicua. ¿Ya está? Y hacia arriba desde el punto B. Hacia arriba desde el punto B. ¿Con quién voy a unir? C o D. Muy bien, D o C o D, ¿no? Listo, chicos. Sí. ¿Puedo unir con el punto C o con el punto D? Los dos quieren hacer líneas oblicuas porque están inclinadas. Listo. 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 ¿Qué color era la línea que estaba? Listo, chicos. Dime de paleta. ¿Qué color era la línea que usted se muestra? ¿Qué línea? ¿El anterior de plano Q? ¿El plano Q era de azul? Este es rojo. El anterior era de color azul. Este es el plano P, ¿no? Listo, muy bien. Solo voy a sumir, chicos. Siguiente. Construye una línea roja que está en posición oblicua y hacia arriba desde el punto A. Construye una línea roja que está en posición oblicua y hacia arriba desde el punto A. ¿Puedes ver? Sí, pero eso viene a ser de esto, de este gráfico. Ah, ya, 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 chicos, ya, de este plano, de este plano vamos a construir, ¿sí? Construye una línea roja que está en posición oblicua y hacia arriba desde el punto A. Desde el punto A. La B y la C. ¿Con quién voy a unir? ¿Con qué punto uno? Quiero formar una línea oblicua. La E o la S. La A con la S. La A con la E, la A con la F, la A con la C o la A con la D. Listo. Voy a formar una línea oblicua, hacia arriba desde el punto A. Muchas gracias. ¿Alguien puede hablar? Listo. ¿Ya está, chicos? Sí, ¿no? Mira que nos dicen el siguiente. De acuerdo a este gráfico, ¿ya? De acuerdo a este gráfico, a este trencito, voy a responder en el número 4. ¿Los puntos A y B pertenecen a una línea curva? Sí. ¡Ah, no, 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 no! No, ¿verdad? No es una línea curva. Ya está. Listo. No. Ponemos ahí entonces. A ver, encierra, dice, ¿no? Listo, no. Siguiente. Los puntos... Terminé. Los puntos, muy bien. Los puntos C y D pertenecen a una línea recta. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Sí pertenecen a una línea recta. Sí, el de los niños me faltaba un poco. Sí. Ya está. Sí. Stephanie. Estamos a las 5, Stephanie. La, 8, Stephanie. Listo. Siguiente, chicos. En los niños no vas a hacer nada, Stephanie, solo vamos a unir el punto A, el punto A con el punto E, nada más. Solo A con E. ¿Sí? La A con el punto A con el punto E. ¿De color rojo? Sí, de color rojo. Ok, listo. Listo, vamos a completar, chicos, acá. En el siguiente geoplano, ¿sí? Construye una línea igual a la línea de color azul desde el punto A. Luego indica sus medidas. A ver, vamos a construir una línea de color azul. ¿Ya está? Desde el punto A, chicos. Construye una línea igual a la línea de color azul desde el punto A. A ver, igual, ¿no? Serían estos tres puntitos. Es igual a la línea de color azul. Luego vamos a indicar cuánto mide. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la línea A? Dos unidades. Dos unidades. Muy bien. Siguiente. ¿Cuánto mide la línea de color rojo? Tres unidades. Tres unidades. Listo. Tres unidades. Sí, solo ponemos el número porque ya está ahí escrito unidades. Dos y tres. La línea de color rojo está tres y la línea de color azul dos. Listo. 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 Al siguiente lo tenemos que hacer de cualquier color, ¿no? Porque no dice que el color. Listo. Chicos, vamos a quedarnos ahí, ¿ya? Mañana lo vamos a continuar en el curso de ánimo Vamos a quedarnos ahí Listo Les voy a mostrar Sus temas No voy a olvidar esto de acá No está